¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Me parece que tenemos que aprender y mucho del mexicano. El mexicano es una persona muy respetuosa, muy pero muy honrada, también muy humilde, cosa que a muchos acá en Argentina le falta. Yo soy de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Argentina. Y a la gente de Buenos Aires, tranquilamente te puedo decir que le falta y mucho ser un poco más humilde, más respetuoso. Te lo digo con mucha experiencia del día a día que vivimos acá. Sinceramente, algunos se pueden enojar y decir que estoy exagerando, pero persona que conoce realmente lo que pasa día a día en Buenos Aires, no te digo en todas las provincias de Argentina, porque en las provincias de Argentina realmente hay muy buena gente, muy humilde. Aconsezco 100% venir a toda la Argentina, también en Buenos Aires. No pongo a todos en la misma bolsa. Pero acá, precisamente acá en Buenos Aires, nos falta y mucho ser un poquito más respetuosos y más humildes. Por eso mismo, muchas veces recibo críticas diciendo, ¿por qué idolatro tanto a México? Simplemente digo la verdad. Y ¿por qué idolatro supuestamente tanto a López Obrador? Porque es un presidente que trabajó todos estos años, cinco años de mandato, hizo grandísimas cosas, dando un ejemplo a mano a poder como presidente. Creo que es así. Es más, hace pocas horas, López Obrador dio una noticia más que importante, cosa que acá en Argentina no escuchamos. Es sobre la famosa inflación. Y este dato lo otorgó Inegi. Sí, escuchen bien. La economía creció 4% en junio de este año. Sí, escucharon bien. Estos datos son de la Inegi, algo que es 100% real. Muchos pueden decir, son inventos de López Obrador. No, esto lo dijo el Inegi. Para esa persona, o esos opositores que muchas veces, tristemente, no les gusta escuchar buenas noticias sobre México o López Obrador. Sí, gente, buenas noticias nuevamente para la economía mexicana. También López Obrador habló, ¿no? De muchos proyectos. Que como siempre te digo, son proyectos grandísimos. Porque esto demuestra que 100% hay mucha responsabilidad y cero corrupción. Este dinero, que todos los proyectos se hacen, es simplemente y orgullosamente del pueblo. Anteriormente, no alcanzaba para ningún proyecto. Hoy, oh casualidad que está López Obrador y sí alcanza. Me parece que la magia, ¿no? O la fórmula mágica es López Obrador. Un presidente 100% honesto. Creo que es así. Antes de escuchar a López Obrador, les paso unos datos de Argentina. Ya que muchos dicen, ¿por qué hablas de Argentina así y de México de otra manera? Escucha estos datos. El peso argentino se devaluó 40% en el 2023. Sí, 40%. El dólar libre subió 151 simplemente en 6 meses. Escucha. Aumento de precio de ropa. Sí, indumentaria. 127,2% en el último año. Precio del PAM. Junio 2022, 312 pesos. Junio 2023, 698 pesos. Es decir, 225% más. Precio del tomate. Junio 2022, 218. Junio 2023, 710 pesos. Es decir, 225% más. Y el famoso dólar blue está cerca de 530 pesos. Pero sinceramente creo yo, y ojalá que no pase, ojalá que me equivoque. Dentro de pocos días llegaría a 550 pesos. Un récord absoluto totalmente, ¿no? Y esto sería un golpe nuevamente al bolsillo del pueblo argentino. Pero bueno. Igualmente algunos me critican y me dicen por qué hablo de López Obrador así y de México. Gente, está a la vista, ¿no? La gran diferencia. Sinceramente amo a los dos países, respeto a los dos países. Pero no confundirse. Decir la verdad no es ofender, a mi parecer. Escuchemos al gran presidente, al mejor presidente del mundo, López Obrador. En las famosas mañaneras, ayer decía esto. Yo iba a conocer el Inegi, el crecimiento económico de México. Y aumentó 4%. Es buena noticia, vamos creciendo. Para junio de 2023, el indicador oportuno de la actividad económica estima una variación anual de 4%, un crecimiento 4% en el indicador global de la actividad económica. En mayo de 2023, 2.4, junio de 2023, 2.8, en el caso de la actividad secundaria, 0.4, en el sector terciario, 3, superior 5.7. Sí, es 5.1 en el sector secundario, que son industrias y comercio y servicios, sector terciario 5.7. Sí, o sea, va creciendo la economía de nuestro país, que esto es muy importante. No hay estancamiento económico. Y ya salimos, porque estábamos en términos cuantitativos, con la pandemia se cayó el crecimiento de nuestra economía, como no había sucedido desde casi un siglo, desde los años 30 del siglo pasado. Se cayó la economía y salimos adelante y ya estamos arriba de cero, porque estábamos menos cero. Llegamos a estar 12.3, 12.8 bajo cero con la pandemia. Y también los expertos pronosticaban de que la recuperación nos iba a llevar mucho tiempo, que iba a ser como una L, que caímos y nos íbamos a ir abajo por mucho tiempo. Y no fue una L, dijimos, va a ser una V, y fue así y así. Y eso lo logramos y lo vamos a patentar para que no nos vayan a plagiar el modelo que tiene que ver con la economía moral y con el humanismo mexicano, lo logramos porque en vez de hacer lo que siempre llevaban a cabo en épocas de crisis, de apoyar arriba con la idea peregrina de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, salpícalos abajo. En vez de eso decidimos apoyar abajo, de abajo hacia arriba, y eso nos sacó adelante. Eso y no contratar deuda, porque todos, la mayoría de los países del mundo se endeudaron, menos nosotros. Y por eso tenemos una economía fuerte, tenemos recaudación importante. En lo tributario tenemos una recaudación de 4 por ciento, en términos reales, de aumento con relación al mismo periodo del año pasado. ¿Y cómo está el dólar ahora? Por eso está el dólar así. Es la moneda, aunque no les guste a los, o se lo hagas, por eso lo digo también. Porque hay que tener sentido del humor, no enojarnos, no estar amargados así, tensos. Relájense. Relájense. 16.82. Sí, pero ya ahí va, pero ya está abajo de 17. ¿Cuántos años llevaba así? Ocho años que no se daba esto. Y es la moneda, el peso, que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Y bueno gente, ahí escuchamos al gran presidente López Obrador hablar con orgullo, con tranquilidad. Y tiene con qué, ¿no? Porque realmente se lo merece tener ese orgullo, tranquilidad. Porque se lo ganó, se lo ganó con mucho esfuerzo, trabajo, responsabilidad. Dándolo mejor al pueblo mexicano, a los más necesitados. Haciendo grandes proyectos, ayudando día tras día al pueblo, respetando, informando y así sucesivamente. Por eso mismo, a mí parecer el mejor del mundo, orgulloso de todo corazón de hablar de México, de López Obrador. Como siempre te digo, llevo más de 5 años, súper orgulloso de tener esta camiseta, de sentir tanto amor y respeto por México. Así que bueno gente, como siempre les digo, muchas gracias por el apoyo, por la amistad, por acompañarme todo este proceso con López Obrador, aprendiendo de México. Al principio, sí, orgullosamente hablo de ese hermoso país, gastronomía, la grandeza del pueblo mexicano, súper orgulloso. Y también orgulloso de hablar de López Obrador, de los cambios, cómo ayudó al pueblo mexicano. Eso creo que nadie me lo va a sacar de la cabeza. Yo, realmente orgulloso de tener este canal y compartir cosas con ustedes. Aprender un montón, pero un montón día a día. Quizás, como siempre te digo, me equivoco, soy un ser humano, me puedo equivocar. Lo ideal acá es no tener un chip en la cabeza, decir siempre lo mismo. Nos podemos equivocar ampliamente, somos seres humanos. La persona que te dice que piensa igual que vos, 100%, es totalmente hipocresía. Siempre hay cambios de palabras y diferencias, y eso se entiende perfecto. Así es la vida. Lo importante, respeto de por medio siempre. Así de fácil. Gente, los quiero un montón de todo corazón. Dejen su like, compartan el video que ayuda un montón. Abrazo, se los quieren. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!